Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de madre, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de madre, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa. Tu pala sensual, así te quiero ver. Juntito solito nos vamos a complacer. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía.